El fuego activo más grave afecta a El Hornillo. En Ávila, las altas temperaturas tampoco ayudan. Se ha activado el nivel 1 de peligrosidad. Por ahora se desconoce cuántas hectáreas abarcará, pero ya hay 49 medios trabajando en ello. Las altas temperaturas poco o nada ayudan a la extinción de los diferentes incendios. En El Hornillo, Ávila, las llamas se originaron de madrugada y en una zona complicada en la que prevén un mínimo de 12 horas para poder controlarlo, ya que son 5 los focos activos. El fuego avanza hacia el sur y en una zona plagada de pinos. Por ahora se desconoce cuántas hectáreas abarcará, pero ya hay 49 medios trabajando en ello. Además se ha activado el nivel 1 de peligrosidad. Una treintena de bomberos trabajan en el sur de la Sierra de Gredos y preocupa al considerarse una de las zonas más sensibles de Ávila. En el del Valle, en Murcia, en cambio, se da por estabilizado. Medios aéreos ya se han retirado del lugar y son un total de 11 hectáreas las que hay que lamentar. En Benasau, Alicante, también se ha estabilizado el incendio, pero ha dejado a su paso casi 300 hectáreas ennegrecidas y la UME, por su parte, ya ha declarado su retirada. Los vecinos que habían sido desalojados por su parte ya han podido volver a sus casas. Gracias. Gracias. Gracias.